My Little Pony no solo es popular por sus series animadas, sino también porque en sus inicios, antes de llegar a la televisión, incursionó dentro del mercado de los juguetes. ¿Te has preguntado cómo lucían sus personajes en ese entonces? 5 Juguetes que Lucían Diferente en Sus Inicios Parte número 2 Número 5 El Furby es un juguete fabricado por la empresa Hasbro y se caracteriza por su inteligencia y capacidad de aprendizaje al mejorar sus facultades para hablar. Se dice que por su apariencia podría tratarse de un híbrido entre ratón, gato, murciélago y búho. Salió la venta en 1998 y se cuenta que el día de su lanzamiento, mucha gente tuvo que esperar durante varias horas fuera de las tiendas comerciales para comprarlos. El éxito fue tal que en pocos días se habían agotado de todas las tiendas de juguetes. Un año después, en 1999, se lanzó una nueva línea llamada Furby Baby, el cual eran más pequeños que el original. No podían mover sus pies y aprendían español con mayor facilidad. En 2005 apareció la segunda generación de Furbys y eran de mayor tamaño que su anterior versión. Con su rostro podía hacer ciertas expresiones, podía mover las patas y tenía un sistema de reconocimiento de voz. Y además, incluía la opción de poderlo enviar a dormir con una simple orden. En 2012, Hasbro anunció la comercialización de un nuevo Furby, cuyas principales novedades son unos ojos formados por paneles LCD, capaces de mostrar distintos tipos de ojos y símbolos, una nueva conectividad y una mejor en los movimientos. En 2015 se lanzó un nuevo Furby, con nuevos colores diferentes y nuevas personalidades. Número 4 Se considera como el juego de mesa más vendido del mundo. El monopolio actualmente es producido por la empresa Hasbro. Fue creado en 1903 en Estados Unidos y patentado en 1904 bajo el nombre de The Landlord Game. Pese a que el diseño del tablero del juego era bastante simple, el juego se hizo bastante popular en varias ciudades de Estados Unidos, y en los años siguientes se editó en varias formas y versiones. En 1935 se cambió el nombre a monopolio, y tanto como el tablero y como las fichas y las tarjetas, estaban hechas de cartulina simple, que luego eran cortadas y pintadas a mano. Cuando la demanda por comprar el juego aumentó, se mandó a fabricarlos de cartón a una imprenta. En los inicios del juego, la mascota del monopolio solo aparecían en las tarjetas del juego. En 1991 es cuando la empresa Hasbro adquiere los derechos de producción de monopolio, y desde ese momento comenzó a notarse cambios increíbles, lanzando diversas versiones inspiradas en personajes de cómics, dibujos animados, películas y hasta de videojuegos. Número 3 El Polly Pocket es una línea de muñecas y accesorios producidas y vendidas actualmente por la empresa Mattel. En 1983 aparecieron las primeras muñecas, las cuales eran de una pulgada de altura y estaban hechas de plástico duro. En 1998 la empresa Mattel compra los derechos, y es ahí donde se comienza a fabricar entre 2 y 3 pulgadas de tamaño y de plástico flexible. Además, estas venían vestidas con ropa y accesorios de moda. Pero lo más resaltante fue que los rostros de las muñecas representaban rasgos más naturales en comparación con las muñecas originales. En 2004 se retiró más de 4 millones y medio de muñecas del mercado debido a la peligrosa ingesta de partes pequeñas del juguete por parte de los niños. Número 2 En marzo de 1959 la empresa estadounidense de juguetes Mattel presentaba a Barbie. En cuestión de meses la icónica muñeca se convirtió en uno de los productos más codiciados, razón por la que la compañía decidió explotar esta serie de muñecas con nuevas versiones. Es por eso que en 1961 la compañía lanzaría a la pareja de Barbie, Ken, un muñeco que ha acompañado a la muñeca desde hace más de 56 años. La primera versión de Ken creada en 1961 medía 12 pulgadas de alto, era moreno y su cabello era rubio y corto y su look fue un traje de baño color rojo, una toalla amarilla sobre los hombros y sandalias. El Ken de 1973 presentaba un estilo más natural, tenía el cabello grande y lacio, también había una versión con bigote, barba y patillas. En 1979 Ken tomó el estilo de un surfista rubio y bronceado. El Ken de 1984 vestía una chaqueta elegante color negro, pantalones color gris, corbata de moño y faja color rosa, listo para salir de noche con su muñeca favorita. El Ken de 1992 lució un look retro de los años 70, que incluía un tubo de gel para peinarse, luego relajó su estilo y usó jeans y camisetas. En 2009 Ken reapareció en la semana de la moda en Nueva York para celebrar con Barbie su 50 aniversario con un estilo muy casual. En 2017 la empresa Mattel lanzó una nueva colección de muñecos Ken, que reflejan el contexto que vivimos a través de opciones distintas y estilos diferentes. Sin lugar a dudas, My Little Pony o en español Mi Pequeño Pony es una de las series animadas de televisión más exitosas de los últimos tiempos. Pero antes que salte a la pantalla grande, incursionó primero dentro del mercado de los juguetes. Este popular juguete fue creado y desarrollado por la ilustradora y diseñadora americana Bonnie Sacherle en 1983. Y desde esa época hasta la actualidad ha tenido muchos cambios en cuanto al diseño. Generación 0.5 de 1981 En esta etapa se crean los primeros diseños del juguete y se le bautizaría bajo el nombre de My Pretty Pony. Tenía una altura de 35 centímetros y estaba fabricado de un plástico muy duro que parecía cristal, por lo que eran muy delicados. Además, contaban con un dispositivo bajo el mentón que permitía guiñar un ojo, mover las orejas y girar la cola. Habían lanzado solo dos versiones, uno de color marrón que tenía algunas manchas blancas antes de las pezuñas y otro de color rosa. La primera generación en 1983, con el increíble éxito de My Pretty Pony, la empresa de juguetes Hasbro compró los derechos y se quedó con la patente cambiándole el nombre a My Little Pony. Ese mismo año Hasbro lanzaría al mercado una edición llamada Collector Pony, los cuales incluían diversos cambios respecto a la anterior generación. Eran más pequeños, pero se mantenían con la misma postura del cuerpo. Inicialmente se lanzó seis versiones, los cuales tenían diferentes características. Luego de la increíble acogida, es durante esta generación donde año tras año fueron lanzando infinidades de ponis. Pegasos, unicornios, bebés, machos, familias enteras. Tanto fue el éxito que apostaron a sacar una línea de ropa, accesorios, merchandising y hasta lanzaron su primera película en 1984. Y dos años después, en 1986, se lanzaría la primera serie de televisión, la segunda generación en 1997. Por este año Hasbro sacaría una segunda generación de ponis, cambiando el diseño y haciéndolas más delgadas. En los ojos tenían una especie de gema brillante incrustada y se identificaban por un arco iris que tenían bajo su patita. Pero esta generación de juguetes no duraría por mucho tiempo, pues fue un total fracaso, generando grandiosas pérdidas no solo económicamente, sino también de fans. La tercera generación en el año 2003. En el año 2003, después del fracaso de la generación anterior, Hasbro regresó con fuerza, lanzando al mercado la tercera generación de ponis. Regresando a su diseño antiguo, pero esta vez agregando más detalles como accesorios de ropa y vestidos. Considerado para muchos, como la generación donde My Little Pony revivió su popularidad perdida. Mientras que para otros, esta fue la generación muy cursi y la peor de todas. Generación 3.5 del año 2009. Durante esta generación, quisieron cambiar el diseño de los juguetes, haciendo a los ponis más pequeñas con cabezas gigantes. Y el Pegaso lucía unas alas como los de una mariposa. Este cambio no gustó al público, por lo que comenzó a fracasar nuevamente. Pero en cuanto a la serie de televisión, estaba teniendo bastante éxito. Pues en 2010 se lanzaría la cuarta generación de la serie. El cual es considerada como la mejor de todos los tiempos y que se emite hasta el día de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado no olvides dejar tu like. Si eres nuevo por aquí, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Ahora, aquí te dejo algunos videos que te recomiendo que veas. Podrías elegir este o este otro. Solo dale click con tu dedo en alguno de ellos para verlos. Nos vemos en la próxima. Chau.